Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza A tu celestial princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra, madre del Salvador A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con confusión, no me dejes madre mía Y en la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra, madre del Salvador Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra, madre del Salvador Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra Madre del Salvador Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra Madre del Salvador